Muchísimo todavía por investigar, por saber, por descubrir en el caso de Richard Swin. Pero vamos de inmediato a lo que estamos viendo día a día, el uso de las mascarillas. Nos dicen cuáles son mejores que otras, cuáles pueden servirnos y cuáles no, pero hoy en el siguiente informe usted va a descubrir los beneficios de las mascarillas de tela. Actualmente la mascarilla es nuestra principal aliada para no contagiarnos del nuevo virus. Sin embargo, no todas nos protegen de la temida enfermedad, como por ejemplo aquellas que están hechas de tela. Justamente estas son las que más están siendo utilizadas en las calles. Expertos coinciden en que las mascarillas de tela no nos protegen en lo absoluto del COVID-19. Su uso solo crea una falsa sensación de seguridad. El doctor Alberto Calvo nos explica las razones. Las mascarillas de tela por sí solas no sirven. Es que la tela es un entrecruzamiento de tejidos, como mi mano. Viene así el tejido y como ven entre mis dedos quedan espacios vacíos. Esos espacios vacíos son en la tela demasiado grandes y pasan las partículas de lo que sea. Pasan tanto de ida como de vuelta. Por ello, ninguna mascarilla de tela es recomendada. La única condición para que esta realmente nos proteja de la enfermedad es añadiendole un filtro de papel. A continuación, sepa cómo hacerlo. Lo que sería adecuado es que a esa tela le damos algo, por ejemplo, un filtro. Un filtro de papel. Por eso, cuando me han preguntado a mí, yo creo que les recomiendo, es que aparte de estas mascarillas de tela que están haciendo por miles en todos lados, que le añada como un bolsillo. Y en ese bolsillo ponerle, por ejemplo, papel toalla, que tiene los poros más cerrados y que sí actúa como filtro. Pero eso no es todo, porque para hacer un uso correcto de las mascarillas, es importante saber cómo usarlas en nuestro rostro. Y así uno está en la calle y ha hecho sus cosas y está con su mascarilla, antes de sacársela, antes de sacársela, lávese las manos. No toque nada de la cara interna de la mascarilla, siempre la cara externa, así, la cara externa, y se la saca, sin tocar nada por adentro, porque si hace eso, ya está contaminando. Conforme a todo lo mencionado, es fundamental priorizar el uso de las mascarillas N95, porque esas sí nos brindan una protección más segura ante la enfermedad, aunque vale señalar que su uso tiene que ser máximo por una semana. ¡Gracias!